Hola, gracias por su compañía. Hoy vamos a preparar un pudín de calabaza para aprovechar que está en temporada y además es un alimento que nos trae muchos beneficios y es rico el paladar. Vamos a ver los ingredientes. Vamos a hacer un caramelo, vamos a necesitar tres cuartos de taza de azúcar y un octavo de taza de agua aproximadamente. Aquí lo importante es colocar el azúcar en la sartén, la vamos a llevar a fuego medio, medio bajo y vamos a colocar el agua, la vamos a distribuir hasta que tape el azúcar y vamos a dejar que empiece a hervir hasta que vaya tomando el color que queremos. Y una vez tenemos ese color lo vamos a agregar en un recipiente o en el molde que vayamos a utilizar, en mi caso voy a utilizar un molde de 22 centímetros de diámetro. Vamos a necesitar tres latas de pudre de calabaza, 100 gramos de queso crema tipo pomada, 400 ml de leche condensada, 130 gramos de premesclas sin gluten, dos huevos grandes, 80 gramos de azúcar, 20 gramos de pécula de maíz, 6 gramos de polvo de hornear o una cucharadita, un cuarto de cucharadita de jengibre molido, una cucharada de canela en polvo, una cucharadita de vainilla y una pizca de sal. En un recipiente vamos a colocar el queso crema que debe de estar en una textura pomada, no lo necesitamos muy frío porque esto nos podría causar mucho brumo. Vamos a agregar el azúcar y la leche condensada. Y esto lo vamos a batir hasta que todo esté bien integrado. Ahora agregamos los huevos que los batí previamente para ayudar a apurar un poquito la mezcla. Agregamos la vainilla. Y mezclamos un poquito solo hasta incorporar y vamos a tamizar ahora los ingredientes secos. Aprovecho para invitarlos, si aún no se suscriben, para que se suscriban le den a la campanita y me apoyen con un like si les gusta la receta y si les viene gustando el contenido. Y compartan con familias y amigos. Una vez esté todo integrado, vamos a ir agregando en dos partes el puré de calabaza. Igual hasta conseguir una textura homogénea. Cuando ya tenemos todo integrado, vamos a colocar en un molde de 22 centímetros de diámetro y vamos a llevar a horno precalentado a 180 grados centígrados por aproximadamente hora y 15 minutos. Una vez que lo sacamos del horno, lo dejamos reposar unos 40 minutos a temperatura ambiente y lo llevamos a refrigerar por lo menos de dos a tres horas. Después pasado este tiempo, ya lo podemos desmoldar. Para desmoldarlo, voy a pasar con un cuchillo de punta fina, voy a pasar en el borde para ir despegando las paredes, de ser el caso, y volcamos en un plato, damos unos golpecitos y ya él va a desmoldar y vamos a servir. Espero que puedan preparar esta receta en sus casas, está riquísima, además es suave el paladar, entre más frío esté, mejor. Un gusto saludarlos, hasta la próxima. Chau.